¡Hey! ¿Qué onda a todos? Yo soy Samuel Tellez y esto es Agente Geek Ya sé que me he desaparecido mucho tiempo en formatos largos Pero bueno, el día de hoy vamos a reaccionar al tráiler de Kraven, el cazador Esta película que viene del Sonyverse Kraven es de mis personajes favoritos y de mis villanos favoritos de Spider-Man Así que bueno, me quedo un mes y vamos a empezar a ver este tráiler Lo tengo aquí y lo vamos a ver en 3, 2, 1, ya ¡Ok! Kraven se ve espectacular, se ven arañas, todo ¡Ok! Esto lo vimos creo que en las grabaciones cuando tenía como zapatos de pies ¡Hey! Se parece mucho como a Deadpool ¡Ok! Creo que como tal los efectos especiales de los animales no se ven nada mal ¡Ok! Su madre está muerta ¡Ok! 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 ¡Méndigo hombre machista! ¡Ok! ¡Epa! ¡Qué bien se ve ese león, eh! ¡No! ¡Eh! ¡Kraven! ¡Nos están pregando al cabrón! ¡No! ¡Chale! ¡Qué triste se escuchó eso, eh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Épale! 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 O sea que fue la sangre de un león lo que le dio los poderes O bueno, las habilidades ¡Epa! ¡Épale! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah, perrón! ¡Ah! 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 ¡Me encanta! Dicen que él va a hacer clasificación R Así que yo estoy emocionado por eso ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Se ve muy bien ¿El camaleón? ¡Ok! Se ve muy bien, eh ¡Eh! ¡Épale! ¡Pale! 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 ¡Eh! ¡Araña! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Eso! ¡Gabardina! ¡Ah, perro! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Se ve muy bien! Eso tiene razón ¡Eh! ¡Eh! ¡Pale! 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 ¡Rino! ¡Rino! ¡Uh! Se ve muy bien, se ve muy bien A ver, es que se ve muy perro La verdad me gustó mucho el trailer Me gusta mucho la sangre Me gusta mucho Aaron Taylor Johnson Este brother siempre se rifa en cada una de sus actuaciones Síganme en todas mis redes sociales Por mi parte de Fuesa Montelles Y esto fue Agente Geek Bye Chau